Llegamos al lugar gente, antes de hacer la travesía encontramos un pequeño Tajamar Los chicos ya se están activando, ahí dejamos los vehículos y vamos a arrancar con toda, muy buenas a todos gente como están estamos aquí en Calla Cove Fishing un nuevo vídeo una nueva aventura arrancando una nueva etapa súper divertida en la jornada de hoy estamos aquí en este lugar espectacular y miren gente nos juntamos con Carlitos de a toda caña Carlitos bienvenido como estamos Carlos y ya venía atrás ya la talería creo Recién nos encontramos con Carlitos, todo pronto Carlos para estos días Todo prontísimo la verdad que sí, le insistimos hoy hasta última hora, vinimos bien tempranito a la mañana y no pudimos dar con la pesca hoy la verdad se evita pero bueno nos sirvió de preparación así que para mañana estamos con todos, salimos todos en grupo juntos más que motivado sirvió de experiencia y nada, para espera vamos a comer un asado hoy Espectacular, bien tranquilo, vamos a pasar de pesca Vamos arriba, bienvenido, gracias por venir, bueno estamos arrancando la jornada acá los chicos se vinieron de Montevideo hicieron 600 kilómetros para estar acá en la pesca Espectacular y bueno vamos a arrancar hoy, que estás tirando Reci, Granita, acá tenemos una gomita por arriba, la de la suerte, Carlitos está con una cicadilla acá, ya está Liceo también, como estamos Liceo, bienvenido, vamos arriba, y pronto con que estás tirando a ver, espectacular, vamos arriba, bueno suerte, la más grande gana chicos, vamos a medirla vamos a medirla, la más grande gana, bueno gente vamos a arrancar con un chatter modificado con un pedazo de gusano, se fue Carlitos, se fue así, acá viene la naricita, sabe que sentí un toque ahí abajo y me quedé con la duda, si fue un palo, si lo pasé tres veces y le agarró, era esa nomás, bueno sale, 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 vamos, están acá, están acá gente, están mordiendo muy sutil gente, estamos en el atardecer, miren que hermoso lugar, estamos en un lindo Tajamar, el dueño del lugar nos dijo que habían tararillas acá, así que vinimos a hacer la previa de la travesía acá, así que vamos a ver si tenemos suerte. vamos a jugar más para ahí, acá están los chicos, está Alexis y Carlos buscándole la vuelta también, a ver si tenemos suerte, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, está, está más mitad, vamos, están difíciles, difíciles de comer, qué jugador vos, bueno hay que insistirle, viste, ya había tenido algunos ataques, les la mostramos ahí, yo estoy en la cámara acá también, qué espectacular, bueno chiquita, pero para divertirse, había tenido unos ataques en la orilla, se enganchó solito, así, bueno vamos rapidito, así, que sea el chico, 15 minutos 20 de luz, ahí se va, muchas gracias, ahí está, ahí está, vamos, la primera, bueno, 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 arrancamos, ahora sí, la mufa, ahora sí, vamos arriba, bueno gente, a seguir buscándola, encendido Carlito, encendido, ahí le va un día, lo sé yo hoy, papá, ahí le va un día, están muriendo con ese, eh, va creciendo igual, vamos mejorando, vamos, esta lagunerita, esta sí, a ver si no, no tiramos, miren qué vino, qué lindo, bueno, se va al agua, dale que le queda 15, 20 minutos al sol, bueno, te encendiste Carlito, te encendiste, perdí 3 y me dejaron como loco, ahí en la orilla, están picando a 10 centímetros de la piedra, a nada, y bueno, me dejaron como loco y un poco sacar un poco la mufa de lo que fue el día, que le metimos 8, 8, 9 horas y en el río no, no hubo actividad, entonces el sabor amargo de ese día, por lo menos, hoy en el asado y cuando nos vayamos a dormir, se va, se va, vamos arriba, se va con todas las piláminas, se fue tranquilita esta, pero la tuvimos 2 minutos afuera, vamos arriba, vamos, seguimos pescando, acá acabamos prender una, gente, acá, al lado se fue otra vez muchachos, no, increíble, increíble gente, en la hora mágica, el cenita está andando muy bien la verdad, y bueno, ya va a salir, ya va a salir, este perrito nos acompañó en toda la jornada hoy, bueno, nos va a acompañar, a ver si nos da suerte, vamos a pegar la vuelta gente, vamos a pegar la vuelta por aquí el sector, cerrando el videíto, cuando nos quedaba más luz, allá Liceo acaba de pinchar otra, otra, ahí pinchó, estaba Arisca no, estaba ahí nomás, hace rato, hace rato que me estábamos, que linda, vamos, vamos arriba, al final prácticamente todos pinchamos, espectacular, a la agüita, a ver nos queda un ratito más gente, y la vamos a ir buscando un poquito más, llegamos arriba, que linda, que lindo saltito, bien, bien, otra, otra, Bueno, vamos para aquí, vamos a dispararla, si te va, 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 si te va. Ahí está, bien, bien. Tenía que salir eh, valventeo, venía regalada, no? Telen que de ese cascarudo ahí, a esta hora, pirinete, por ejemplo, E увеличadázera. ¡Esa! Vamos, vamos. Ve a el mar de Barro oficean. vamos una poquita de al agua vamos una poquita de al agua negra una poquita de al agua negra una poquita de al agua jejeje que lindo a ver ahí en la ultima hora ahí quedo con el señuelito el Glove Soup de cena bueno lo vamos a pasar de nuevo vamos a ver si está la hermanita mayor quiere venir a sacarse una foto con nosotros también divino no? nos vamos al agua entonces a ver si podemos agarrar a la hermana a los 10 minutitos de luz que nos queda no? ahí se va al otro lado mami vamos arriba arrancaste? jeje bueno gente así cerramos la primera parte de esta travesía calentando los motores paramos aquí en este tajamar ahora si no me voy del lugar de campamento y vamos a organizarnos descansar y mañana a primera hora cuando salga el sol arrancamos la travesía así que nada gente espero que les haya gustado este video quédense al tanto de lo que se viene más aventuras y una travesía por delante vamos arriba nos vemos gente ya 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 ya